Sin embargo, el pueblo venezolano tiene que entender claramente que aquí no hay mañana, que aquí no hay carnaval, que aquí no hay semana santa, que aquí no hay vacaciones posibles. Nuestra realidad hoy es plagada de terribles acontecimientos. Somos un país de migrantes con casi 5 millones de personas fuera de este país. A todos nos trastoca esta terrible realidad. Hay gente que sufre, que padece el significado de tener un hijo, un familiar fuera, también sufriendo en muchos casos, a algunos les va muy bien. Casi un millón de profesionales tienen este país fuera, que deberían estar aquí contribuyendo con el desarrollo político, con el desarrollo económico de este suelo, de esta patria donde nacimos. Y que le debemos, pues, le debemos nuestra historia, la de nuestra familia, la de nuestra vida, la de nuestros hijos. Hoy estamos padeciendo y sufriendo en distintos países del hemisferio y del mundo entero. Es así como tenemos un terrible problema de activismo político en nuestro estado y en el país. Y ayer ese era uno de los elementos que esbozaba el compañero Enrique Capriles en su visita. O sea, muy bien por los compañeros que venimos y que asistimos y que vamos conmovidos y motivados a cada actividad. Y que lo hacemos con mucho entusiasmo. Eso es parte de la lucha y es parte del compromiso. Pero todo no le corresponde a la dirigencia nacional.